Yo no quiero ser de espuma Yo no quiero ser de espuma, la arena, la hoja Que yo no quiero que me den trofeos si no los merezco Si me engalanan por fuera, por dentro no crezco Yo no quiero ser de espuma que la ola empuja Porque aunque llegue me muero en la orilla y solo soy burbuja Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque la ola regresa y en cambio le espuma la arena, la hoja Que yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque la ola regresa y en cambio le espuma la arena, la hoja Que yo no quiero estar a la cabeza y tampoco ser cola Pues la punta de la lanza se entierra o se dobla Yo quiero que me recuerden cuando yo me vaya Como la ola que siempre va y viene y que nunca se cansa de golpear la playa Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque la ola se crece, mientras más fuertes del viento se crece Y arremete el temporal Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Y a la roca que no, que no la mueve ni el viento La convierte en arena, es como el tiempo Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Oiga, la escuma, la ola, la mueve si crece, si llega a la orilla se desaparece Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola Quiero ser la ola, quiero ser la ola, la espuma no quiero ser, quiero ser la ola Que siempre está presente con tu baile Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque en burbujas se convierten en espuma y luego la arena la ahoga Yo no quiero ser de espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Y quiero que me recuerden cuando me vayas, como la ola, la ola que golpeó la playa Yo sé que voy a llegar Yo sigo pa' donde nadie a mi me va a parar Voy a llegar Mi caminante no hay camino, se hace camino al andar Yo sé que voy a llegar Poco a poco, sin prisa y el tiempo poder saborear Voy a llegar Voy a fijarme la meta, sé que lo voy a lograr Yo sé que voy a llegar Y el día que llegue a Dios, la gracia yo le voy a dar Voy a llegar Yo sé que voy a llegar Voy a llegar Llegaré yo lo sé Juan José y yo sé que se va a dar Voy a llegar Cuando llegue la oportunidad, no, no la dejaré pasar Yo sé que voy a llegar Lo importante es recibirla, pero con mucha humildad Voy a llegar Yo sé que voy a llegar, tenga por seguro que así será Yo sé que voy a llegar Voy a llegar Llegué 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 Gracias por ver el video.